Ministro, ¿Gastamín se acompaña a este proceso de elecciones complementarias en Huiculo? Sí, por supuesto, a las órdenes y a disposición de la que la Junta Electoral establezca a los efectos de garantizar la seguridad de todo el comicio, no sólo durante el comicio, sino también durante el escrutinio. Así que estamos. ¿Ya hay un resultado tentativo en favor de Gianna Atacio? Hay información extraoficial que indicaría esto que vos decís. Creo que en esto hay que ser prudente y esperar lo que la justicia informe, pero a priori habría, según los resultados de seis mesas, de las siete, habría una tendencia de un porcentaje, una diferencia interesante a favor de Gianna Atacio. Sí, es cierto, eso es una información extraoficial, hay que esperar que la justicia lo convalide y así lo reconfirme. Ministro, vemos una importante custodia policial en los alrededores, ¿se ha dispuesto de este operativo especial para evitar algún tipo de conflicto? Sí, es absolutamente preventivo, es absolutamente preventivo, así como fue durante el transcurso del acto eleccionario, desde las ocho de la mañana, la idea era garantizar que todos los ciudadanos puedan venir a votar, a ejercer su derecho constitucional de voto con absoluta normalidad y en paz, y así se pueda realizar como se está realizando hasta ahora este escrutinio, que venía con unos antecedentes complejos, complicados, todos hacían presuponer que por ahí podía ser un día más complicado, pero por suerte creo que todo el mundo actuó con mucha inteligencia, madurez, y bueno, así es como se están dando los resultados, con seis veedores que han venido de distintas instituciones, con los integrantes de la Junta Electoral, con fiscales de todos los partidos, así que bueno. ¿Hubo refuerzos desde Nauquén Capital o de algunas otras localidades? Sí, sí, reforzamos previendo, pero bueno, por suerte hasta ahora, siendo las ocho menos cuarto, se está desarrollando todo con mucha normalidad. ¿No ha tenido denuncias concretas de algún tipo de irregularidad? No me correspondería tomar la mía la denuncia, digamos, sí a las autoridades electorales, no ha habido hechos de índole policial de significación en este caso, pero también he estado acá todo el día, y también te puedo dar esa información que en base a la comunicación permanente que he tenido con la Junta Electoral y con los veedores, con Raúl Podestá y todos los demás integrantes de los veedores, que ha sido con absoluta normalidad todo este acto eleccionario. Gracias.